Finanzas para mortales presenta Tú y tu ahorro Se entiende por ahorro a la parte de los ingresos que no se gastan. Normalmente las personas estamos interesadas en aumentar nuestro ahorro y para ello existen en el mercado financiero distintos productos de ahorro que favorecen la acumulación de dinero. Sin embargo, hay que recordar que ahorrar no es lo mismo que invertir, pues invertir supone arriesgar parte del dinero con la expectativa de obtener más en un tiempo determinado. Este riesgo implica la posibilidad de tener más dinero, pero también de perder lo invertido y no poder recuperarlo. En este caso vamos a hablar de productos de ahorro, es decir, de aquellos que nos permiten aumentar nuestro capital con muy poco riesgo, como son los depósitos y las cuentas a la vista remuneradas. Depósitos Un depósito es un producto financiero que consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una entidad bancaria, es decir, dejar el dinero en depósito durante un tiempo predeterminado. Transcurrido ese tiempo, denominado fecha de vencimiento, la entidad devolverá el dinero junto con los intereses pactados. Los intereses pueden irse ingresando periódicamente en una cuenta o bien pueden entregarse todos juntos al final de la operación. Características de un depósito Generalmente los depósitos ofrecen un interés fijo, es decir, ofrecen todos los meses el mismo interés, aunque existen también depósitos con interés variable o mixto. El dinero entregado no puede retirarse hasta la fecha de vencimiento del depósito. En caso de necesitarlo antes de esa fecha, puede retirarse pagando una penalización o comisión, generalmente elevada. Existen depósitos que, en lugar de intereses, ofrecen al cliente algún artículo en especie, vajillas, ordenadores, móviles, etc. Como estos artículos se entregan al inicio del plazo del depósito, no suelen permitirse cancelaciones anticipadas. Normalmente, para poder realizar el ingreso de los intereses, el cliente debe disponer de una cuenta corriente o libreta en la misma entidad. La rentabilidad de los depósitos suele variar en función del tiempo de permanencia. Suelen ser más rentables los depósitos a medio y largo plazo, pues la entidad financiera se asegura unos fondos, si bien no podrás disponer del dinero durante un periodo más largo de tiempo. Cuentas a la vista remuneradas Las cuentas a la vista remuneradas son productos de ahorro con gran liquidez, pues permiten disponer de los fondos de forma inmediata. La diferencia con una cuenta corriente tradicional es que ofrecen mayor rentabilidad, pero no suelen permitir la domiciliación de recibos o nóminas, ni tener asociadas tarjetas. Características de una cuenta a la vista remunerada Su principal característica es que se puede disponer del dinero ahorrado de forma inmediata. Funciona de forma similar a una cuenta corriente, por lo que es posible retirar el dinero o realizar una transferencia en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa. La rentabilidad de las cuentas a la vista remuneradas suelen ser interesantes los primeros meses, a partir de este momento no suelen ser muy altas. Se trata de productos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, por lo que su riesgo es mínimo. Generalmente no tienen comisiones ni gastos de mantenimiento. Consejos útiles para la contratación de depósitos o cuentas a la vista remuneradas Antes de firmar cualquier producto de ahorro, lee bien el contrato. Recuerda que en el caso de los depósitos deben aparecer las penalizaciones y comisiones a pagar si retiras el dinero antes de la fecha de vencimiento. Para comparar los intereses de distintos depósitos con plazos iguales, es recomendable utilizar la TAE, Tasa Anual Equivalente, pues indica el tipo de interés, menos los gastos y comisiones derivadas. Algunas entidades ofrecen elevados intereses para sus depósitos, pero debes fijarte si los indican en porcentajes anuales o mensuales. En ocasiones se trata de intereses altos, pero para depósitos a plazos muy cortos. No olvides que la rentabilidad obtenida por un depósito está sujeta al pago de impuestos. Además, los rendimientos en especie también están sujetos a fiscalidad. Comprueba siempre que los intereses que te ofrecen son superiores a la inflación, para tener garantía de ganancia con la operación. Confirma los intereses de la cuenta a la vista remunerada, pues pueden ser inicialmente altos, pero descender considerablemente después de los primeros seis meses. Antes de tomar una decisión, confirma que dispones de toda la información necesaria sobre el producto que quieres contratar, plazo, rentabilidad, riesgo, liquidez, costes, fiscalidad. Contrata tus productos de ahorro en entidades de confianza. Asegurándote de que tienen autorización para prestar sus servicios en España. Para ello puedes consultar la página web del Banco de España o de la CNMV. Además de los depósitos y las cuentas a la vista remunerada, existen otras alternativas para el ahorro, como los seguros de ahorro o los fondos garantizados. Consulta y valora qué producto se adecua más a tu situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!